¿Qué dices tú de mi tierra, su calor y su sabor? ¿Qué dices de las montañas, qué dices de su verdón? Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta Quiero verte conmigo en esta noche especial, que nadie nos moleste para podernos amar Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta ¿Qué dices al ver mi costa tan sensual y tropical? Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta ¿Qué dices tú de mi gente, sus costumbres y su amor? ¿Qué dices de las mujeres, qué dices de esta charla? Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta Quiero más gustar, me encanta, quiero más gustar, me encanta 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 Que no me gusta, 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 me encanta